Amor, ya dime lo que tienes que decirme. Londres, año nuevo, a mí me vale. Solamente quiero estar bien contigo. ¡Ey, no! ¿Qué hagas ese pinche payaso? Quédate aquí todo el tiempo que necesites, mi amor. Hasta que te repongas. Oye, Gabo, ¿no se te hace medio maquiavélico que los hayan puesto a los dos de padrinos? Ay, Sofía, no mames. Ahora, ahora, ok. Ahora una solo con los padrinos. Va. Está raro vernos, ¿no? Pero raro padre, ¿no? ¿Y hasta cuándo te quedas, o qué? No, ya no me voy. Caga la gente que se cree artista. Irene es artista. Pero sí, es pésima. ¿Por qué nadie le dice? Bueno, y ahora, ¿por qué tanta ira, güey? ¿Qué te ha hecho? A mí nada. A ti todo. Mi hermana está muy bien. Está en su mundo. Y tú, más que nadie, sabe lo cabrona que es. No, güey. No te equivoques. Irene y yo ya nada, güey. Cada día trato de acercar. ¿Por dónde saldrás? Eso es tanto como adivinar. ¿Qué nos va a pasar? Has estado hace tiempo, algo raro, por momentos, me pregunto, algo inquieto, y nos va a pasar. ¿Qué nos va a pasar? ¿Qué onda? Hey, ¿cómo andas? Bien, bien, todo bien. ¿Tú? También bien. ¿Dónde estás? Aquí en la casa. Te acabo de marcar ahí. ¿Ah, sí? No, no escuché. ¿Qué onda? ¿Pasas por mí para ir al spinning? Uh, te soy. Sí. A las doce quedamos, ¿no? Sí, sí, ok. Paso por ti. Ya está. Bye. 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 Artur Sé que ya te lo he dicho Pero Estoy muy arrepentida Por lo que pasó Sé que sufriste mucho Y yo también Aunque no lo creas ¿Ah, sí? ¿Cuándo? Güey, todo el tiempo Pensaba mucho en ti Y te quería llamar Pero sabía que eso iba a ser peor Que iban a ser las cosas más difíciles Te escribí una carta ¿Neta? ¿Nunca me llegó? No, es que nunca me atreví a mandártela Pero todavía la tengo Está bien No importa, ya pasó ¿Me sigues odiando? No Odiarte Nunca te odié No mientas ¿En serio? Ya pasó Sufrí, sobreviví Aquí estoy Aquí estamos Oye ¿Quieres que desayunemos aquí en la cama? Puedo ir a pedir cafés Me encantaría Pero Tengo un compromiso ¿En domingo? Sí, quedé con mi madre Pero bueno Nos hablamos al rato, ¿no? Dos Tres Cuatro Espalda abajo Espalda arriba Muy bien Qué locura, güey ¿Quién no aguanta esto? Güey No llevamos diez minutos Hasta perdóname, superhombre A ver, más ganas Uno Dos Tres Te juro que hay que ser sábico Para ser Instructor de spinning No, amor A ver, amiga Más ganas Estás trepando una montaña Estás viendo la cima Estás cerca ¿Quieres llegar? Vamos Es que no me lo estoy imaginando muy bien O sea, dame más datos Imagínate el ajusco Ajá Pero con nieve o sin nieve Como quieras, con nieve ¿O qué? Como tú consideres necesario Puta, no sé ¿Por qué? Silencio Continuamos Así nunca vas en flacarchos Tienes que moverte más Ay, no sé, güey O sea, él nunca ha hecho ejercicio ¿No es para mí? Has tenido sexo, ¿no? Eso cuenta como ejercicio Sí, pero hace mucho Las personas que tienen mucho sexo Siempre están en forma Ay, sí Te agarras al primer güey que te guste Ese, por ejemplo Quemas unas calorías con él y listo Sin sufrir por la música mala Ni los instructores gritando Ni nada Puro placer ¿Eso es placer para ti? Mejor sexo mediocre que nada de sexo Lo que pasa es que tú abusas del sexo casual No Yo no sé por qué pagas el gimnasio No, esa etapa ya la dejé atrás ¿Ah, sí? ¿Hace cuánto? Dos semanas Uf ¿Y cómo lo llevas, güey? Oye, tampoco soy un degenerado Está bien Yo solo quiero ayudar, pero bueno Voy a ir a comer con mi mamá ¿Me acompañas? Puta, cogerme al Hulk ese Ir a comer a casa de tu mamá Hombre, mis planes de domingo Chingones Padre Hola Ey, hola, Din Ay, ya no me digas así, Teto Hola, Kat Hola Oye, cómo está el mejor sobrino del mundo Mira, mi amor Saluda a tu tía Venga, chifarau Ah, ya está listo para ir al parque A ver a las palomas y a comer helado Las palomas, mi amor Ay, qué padre que te lo llevas Gracias Pero fíjate que anda medio berrinchudo Como que no durmió bien Se anduvo despertando así que anda cansadito Ya, ok, no lo voy a cansar mucho Sí, porfa Oye, y que no se acerque mucho a las palomas Y que no agarre cosas del piso Y si van a comer helado, que sea de fruta, ¿no? Prefiero no darle de crema porque es muy pesada ¿A qué hora regresan? Pues no sé, hasta que nos aburramos ¿Verdad, Fabi? Yo no me preocuparía mucho, mi Kat Se ve que la ironía tampoco trae mucha fila Estuvo bueno el Reven, ¿verdad? No, ¿cuál? Para nada Estuve trabajando esta tarde Ay, sí, ajá, trabajando No, sí, ¿qué pedo contigo? Oye, sí, ¿qué onda, amor? Sí, ¿por qué la torturas? Pues si no te quiere contar, pues ahí ya, ahí ya Si mi hermana y yo nos contamos todo Ah, te equivocas Tu hermana y yo nos contamos todo A ti te cuenta la versión censurada Ay, sí, ¿con quién estaba hablando por Skype Casi diario el último año? Ya, bueno, ya, no se peleen por mi amor A los dos los quiero igual No mames, Irene, yo soy tu hermano ¿Y yo soy su mejor amiga? Eras, güey, eras antes, ¿eh? Ahora seguramente va a decir una inglesa Así grandotota, morenota y con muchísima onda No, bueno, golpe bajo Ya, me voy, los dejo Nos vemos al rato Y les adiós Vámonos Adiós Bye, campeón No le des mucha lata a tu tía, ¿eh? No, pero si este niño es un ángel No lo ves Ay, oigan Neta, los quiero un chingo Nosotros también, nena Digo, después de lo que pasó y todo eso Que ustedes no me juzgaron Fue para mí genial De verdad fue lo máximo Gracias Nos vemos al rato Vale Adiós Adiós, mi amor Bye Con cuidado Gordo, gordo, gordo Gordo, gordo Hay maratón de Homeland ¿Nos lo echamos? Va Va Voy por las palomitas Te ves muy bien, ¿eh? Te veo más espigada Ay, gracias, Sofía Fíjate que sí Yo creo que he bajado de peso En las últimas semanas ¿Y eso? No sé Como que se me ha ido el apetito A lo mejor es el estrés ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Sí Cuando se murió Benjamín A mí como que se me abrió el apetito Ya les he dicho Que se ven muy bien juntos Siempre nos lo dices, ma Pues es verdad Se entienden muy bien Hasta se ríen solitos Somos amigos Ah, pues qué pena Están tan solos los dos A ver, ¿qué les cuesta? No mames ¿Qué? ¿Qué pasa? A los tipos del hotel de puerto Se les antoja una onda retro Maya Date una vuelta por el museo de arquitectura Y búscame referencias para mañana Ay, que no mames Es domingo Es domingo, carajo Sí ¿Retro Maya? ¿Qué es eso? No mames 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 ¡Gracias! ¿Qué onda, no quieres ver una peli? No puedo Tengo que ir al museo de arquitectura, ¿te acuerdas? Ay, sí, pobre, qué hueva Pues sí ¿Pero me puedes acompañar? No, ni en sueños Los domingos son para echar la hueva, deprimirse y andar en pants Me debes la vida, Arturo Elías Meyer Ya lo sé, Sofía, Marcela, Mendoza, Rebolledo Regresándote puedo hacer unos masajes Pero nada erótico, ¿eh? No te ilusiones Uy, ya me había ilusionado Arturo Emilio Qué milagro, güey Qué sorpresa, tanto tiempo Sí, años, yo creo, ¿verdad, güey? Sí, ya Oye, te presento a Sofía Sofía, Emilio Encantado Hola ¿Y qué te trae por acá? Yo te hacía en Malinalco Sí, vine a dar unas pláticas con Paul Paulsen en el arquitecto Paulsen anda por acá ¿Lo conoces? Sí, claro, soy muy fan Ah, mira, qué chido Pues sí, estuve colaborando con él En un proyecto de urbanismo restaurativo en Chiapas Y venimos a presentarlo por acá Órale, suena bien Sí, interesante, pero fuerte, no te creas Oye, tengo una comida ahorita Pero me da mucho gusto verte, güey A ver si luego armamos algo, ¿no? Sí, a huevo Nos hablamos Está buenísimo Chido, Arturo Encantado Chao ¿Qué hace el pinche Emilio trabajando con Paulsen? Según yo andaba en esas mamadas de paisajismo y medio ambiente ¿Te das cuenta? Dejas de ver a alguien por un tiempo y resulta que tienen la vida que quieren ¿Y yo qué? Chambiando en domingo Para unos ricos que no entienden nada de la vida Ay, no exageres, güey O sea, ¿tú qué sabes que Emilio tiene la vida que quiere? ¿Emilio? ¿Por qué le dices Emilio? Pues porque así se llama, ¿no? Sí, pero ¿por qué recuerdas su nombre? Bah, pues es que... Le echaste el ojo, no puedo creer que te gustó Ay, bueno, sí, perdón, güey Se me hizo guapo No manches, no es guapo Eres una zorra Ya vámonos rápida a ver los libros ¡Cúchale! 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 Bueno, para ver, a lo mejor no es que el bebé. Ay, ¿no ves que dijo el doctor que podríamos tener sexo hasta el parto? Pues sí, pero no tengo ganas ahorita. ¿Ya no te gusta? Ay, guapa, no es eso. Es que... No sé, estás tan embarazada. No me cuadra. Ay, es perfectamente normal. Muchas chavas cogen el embarazo. Gugulealos y no. No, sí, te creo, pero es que no. Ok, está bien. No te pongas así. ¿Así cómo? Así, no sé. Ándale, vamos. No, 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 no. O sea, no me estás haciendo un favor. ¿Así? ¿Para qué? ¿Así cómo? Olvídalo. Eres una envidiosa, güey. ¿Qué? ¿No vas a entrar? No, creo que paso. Guay, quédate un ratito. Vemos una peli, así a gusto. Ya es medio tarde. Prefiero irme a mi casa. Guay, me pediste que te acompañara con tu mamá a comer. Te acompañé. Igual al museo. ¿Y ya te quieres ir? No seas mamón. Quédate un ratito. No es por mamón. Estoy cansado. Quiero echarme en mi sillón y quedarme dormido viendo cualquier estupidez en la tele. Uy, no es justo. ¿Qué? ¿En algún momento nos tenemos que separar? Ay, sí, ahora sí, muy independiente, ¿no? Pero, ¿nos vemos en la semana y te doy el masaje que te debo? Cuidado, güey. Ya. Lárgate. Ok, nos vemos en la semana. Chao. Soy yo. No, es que encontré la carta esa que te dije. Pues igual y ya ni al caso, pero te la quería dar. Háblame un beso. ¿Gabo? ¿Quién? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Qué gusto. Güey, desapareciste. ¿Cambiaste de celular? ¿No? ¿No? Sí, sí, porque yo te marqué y nada. ¿Neta? Qué raro, ¿eh? No me llegó ningún mensaje tuyo. Pues yo te busqué y te busqué y te busqué hasta que me cansé y pues no tuve que conseguir a alguien más. Aunque, pensándolo bien, no tiene nada que ver contigo, ¿eh? ¿Qué vas a hacer ahorita? Porque yo paseo aquí y podemos hacer algo juntos. ¿Por qué no vamos a mi casa? Ándale. Nos fumamos un toque, vamos por monchis. ¿Cómo ves? Jaime, eres un amor y me da un chingo de gusto verte, pero mi situación cambió ya. Ay, no. No me digas que tú también. ¿En serio? ¿Cuántos? ¿Cuántos años tienes? No, no, todavía no nace. Estamos esperando. Estoy bien contento, la neta. Sí, sí, me imagino. Bueno, pues, ni hablar. Suerte con el chamaco. Seguro va a estar igual de guapo que el papá. Te veo luego. Despídete, Kim. Bye, Kim. Adiós. Ay, tu hijo es increíble. Sí, es la neta. Oye, muchas gracias otra vez, ¿eh? Es un par. No, cuando quieran, yo encantada. O sea, vamos a tomar la palabra, ¿eh? Pues ya vas. Aparte está súper bien para ustedes, ¿no? Un ratito solo es ahí. Más. ¿Qué? ¿Qué pasa? Pues, no sé. ¿Tú crees que sea normal que... que Katy ya no quiera acostarse conmigo? ¿Cómo normal? Pues, no sé. Primero, el embarazo. Después, el niño. No sé. Pues... digo, normal, no se me hace. Pero se supone que las cosas cambian cuando llegan los hijos, ¿no? Y obviamente no te puedo decir qué tan cierto es. Y además, ustedes llevan más de 10 años juntos. Yo nunca he durado tanto con un guay. Sí. Pero ya, ella te ama. Y tú la amas a ella, eso es lo que importa. Pero es que el amor en abstracto no lo es todo. Ay, el sexo va y viene. El amor no. Oye, ¿tú crees que Arturo me haya perdonado o...? Sí, hoy tal vez te sigo con la misma ansiedad que ayer es mejor, no sé, despedirme de la propia mirada de mí. Pero es aquel... Pero es aquel... Ah, si todos los días me dejarás de ayer que hoy no dirás estoy extraño entre las paredes mi cielo de contraluz destrozado iré dentro de este lado que no rosa acostado No es un disfraz, señora. Es la ropa que utiliza la reina de la manada para sus orgías de sangre. Bueno... ¿Qué onda? Oye, ponen el 201. Están pasando cuna de lobos. Es todo un trip, güey. Órale. Estoy leyendo. Bye. Voy a hacer algo mucho peor, Armando. Te voy a destruir la vida. Mira, no podrías comprender lo diabólica que es esa mujer. Es mi madre. Y no te permito que hables así de ella. Aunque supieras que ella es la que asesinó a tu padre. Soy yo. No, es que encontré la carta esa que te dije. Pues igual ella ni al caso, pero se la quería dar. No, 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 no. Oye, ¿qué pedo con tu perro? ¿No lo podemos sacar? ¿Qué pedo con tu perro? Espera, ven. Vámonos para afuera. ¿Ven? Ven. Eso. Ya. Oye, si quieres te puedes quedar, ¿eh? Gracias. Es que mañana trabajo temprano. Ya. Guay, me cagan los domingos. Sí, ya sé, a mí también. Pero pues me caga más sentirme tu peores nada, güey. Güey, tampoco. ¿Por qué dices eso? ¿Cómo por qué? Pues así es, ¿no? Digo, me hablas en la nada, cogemos y hasta ahí te largas sin despedirte. No, sí me iba a despedir. Ay, ¿me entiendes? Tampoco es así de sencillo. Ay, ¿cómo es? No, explícame, ¿cómo es? Pues nada, queremos cosas distintas. Güey, no te estoy pidiendo que te cases conmigo, no me inventes. Ay. Yo ahorita no quiero nada en serio. Estoy chido así. No quiero una relación, no quiero clavarme con nadie, no quiero nada que implique un estatus y un compromiso. Y no es nada personal. Me caes chido y nos la pasamos bien. Está bien, como tú quieras. Ok. ¿Puedo pasar a tu baño? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene que ser uno para que lo atiendan? Ay, seguro ya no tardan. Calma. Sí, claro, y mientras la infección se sigue extendiendo. Ay, ya, güey, no exageres. ¿Cuál infección? Te dijo que además estaba vacunado, ¿no? No tendrías que haber visto a esa bestia. Vas a sobrevivir, te lo juro. Ay, no sé para qué la busqué, güey. Me hubiera quedado en mi casa viendo cuna de lobos. Pues es que eres adicto, mi hijo. Digo, adicto al ejercicio. No, mames, no sé tú para tus chistes. Pues ya que tenemos que matar el tiempo, cuéntame. ¿Cómo se llama la chava del perrito encantador? Inés. ¿Y qué onda? ¿Está guapa? Sí, muy guapa. ¿Qué? Porque no es tu novia. ¿Me preguntas en serio? Sí, quiero saber cómo funciona tu mente. Pues no me gusta, sí. ¿Así cómo? ¿Como Irene? Arturo Meyer. Por aquí, por favor. Un pequeño accidente, pero nada grave. Heridas superficiales. Ah, qué bueno. Ayer me encontré mi tesis y estuve pensando y quería proponerte en ir haciendo cosas más enfocadas a la labor social, como reciclaje urbano. ¿Ya sabes? Onda Paulsen. ¿Sabes quién ha trabajado mucho en eso? Rafael Villar, mi amigo. Hasta libros ha escrito y todo. Está en la quiebra el güey. Yo lo mantengo. Casi, casi. Eso es labor social. Déjame pensarle. Bueno. Pues, le voy entrando al otro. Venga. 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 Just follow me. This way. Just here, gather around. So, I'm gonna give you some time for you to drink something or stretch your legs and you can meet me here at half past two. And remember, if you're drinking margaritas, don't go near the fountain swimming, okay? Go. Yeah. Don't you want to drink something or have a bite or...? Um, I don't know. What's good around here? Well, it depends on what you like. I don't know. To sit on the terrace, drink a beer, watch girls. Do you like Mexican girls? They're very attractive. Yeah? Why? Um, I don't know. They're open, extroverted, they smile a lot. Yeah, it's not like the Swedish, right? No, people are more serious there. Yeah. Yeah. Maybe it's because of that ice that they have there, no? Yeah. and also they say the Mexicans we are like really hot and spicy or... But, go ahead. I'll just wait for you there. Okay? Yeah. Ay, de verdad que estoy muy necesitada. Eh, pues vámonos yendo, ¿no? Sí, vamos, ya nos va a estar esperando el Gabo. Puta, una chelita ahorita, cómo se me antoja. Arturo. Me quedé pensando en eso que me dijiste. Te voy a hablar a Rafa para que se dé una vuelta a uno de estos días y te platique sus proyectos. ¿Cómo ves? Sí, estaría buenísimo, Guillermo. Gracias. Déjalo, localizo, porque el güey ni celular tiene. ¿Qué onda? ¿Quién se apunta esta noche en el palco? Es un partidazo. Yo no puedo porque tengo que cuidar a Pablito. Ni modo. Meyer, tú. Lo que pasa es que yo también tenía ya una... A las ocho, ¿ok? Es que le di la tarde libre al chofer. Ni modo, nos vamos en tu coche. Ok. Ponte una buena camisa, ¿no? Deja, van a ir a unos clientes. No te preocupes. Vamos, ¿no? Sí. Bueno, entonces nos vamos al rato, Guillermo. Sí. Bueno, este va vertical. Así. Ya te lo dije mil veces, pero no sabes el gusto que me da tenerte de regreso. Ay, Katz, gracias. A mí también me hace muy feliz estar con usted. Está más cabrón regresar que irse, ¿no? Eso dice todo de la gente que se va de México. Cositas. ¿Y extrañas? Ay, ni tanto, ¿eh? ¿Y Emmet? ¿Qué sabes de él? Ay, me llama todo el tiempo. Quiere que regrese. ¿Y tú? Nada. ¿Volver? Nada. No, no tengo cosas que hacer acá que resolver en México. No, no, Andrés. ¿Con Arturo dices o qué? Pues sí. Que su casa, que unos toques, que un monchis, suena bien. Mi tipo de tarde, güey. Pero pues, Nel, güey, te abriste. Güey, ¿te acuerdas de Laura, mi esposa? Gabo, ¿qué hay que decir? Güey, menos indicado para estar casado. ¿Por qué, güey? Pues porque, güey, al mundo le hacen falta aventureros. Ah, no, ya, güey. Mis tiempos de aventura han quedado una atrás. Neta que la mente del hombre monógamo me es un misterio. Pinche Arturo, me cae. ¿Quién te diera, güey? En tus tiempos eras el mandilón. Esos tiempos quedaron atrás. Gracias. A mí ya me parece imposible tener sexo con la misma chava siempre. Yo no sé cómo le hacen. No, güey, lo que está cabrón es no tener sexo con la misma chava nunca. ¿Qué, güey? Doña Cate, ¿no te está consintiendo? No, cabrón. Ya tiene un rato que anda medio fría, güey. En todo caso es un pinche infierno, me cae. No, cállate, yo estoy igual con Lau, ¿eh? Es por lo de la panza, como que me da ñañara, güey. ¿Cómo ñañara? Ñañaras, pendejo. Me imagino allá al bebé adentro y luego yo arriba y... ¿Cómo que lo voy a lastimar? Cálmate, 12 pulgadas. Es que esta pata chica no entiende nada, pero a mí me pasaba lo mismo que a ti, güey, igualito. Gracias. El chiste es no pensar nunca que hay un bebé dentro. Ok, ¿no pensar en el bebé? No. Ah, pues lo voy a intentar. Vámonos. Uno, dos, tres, cuatro. Más rápido. Uno, dos, tres, cuatro. Estamos subiendo la montaña. Subiendo, subiendo, subiendo. Con toda la fuerza. Subiendo, subiendo. Estamos llegando a la cima. Estamos llegando a la cima. Eso. Muy bien. Y ahora bajamos. Dominay. Paramos. Nos bajamos de la bicicleta y aplaudimos. Muy bien. Muy bonita clase para todos. Muy bien, ¿eh? Gracias. Muy bien, Sofía. Ahora sí aguantaste toda la clase. Así te quiero en la próxima clase. Así que le eches todas las ganas. ¿Ok? Ajá. Te veo. Oye, te quería preguntar. ¿Y tienes otra clase? Sí, en 30 minutos. No quieres ir por un jugo, no sé qué tomas, o un café. Si me tomas una proteína. Ándale. ¿Va? Buenísimo. Un proyecto personal, ¿no? Algo que... Pues sí, proyectos personales, pero eso no quiere decir nada porque proyectos personales hay miles. Ah, hola. ¿Viste a Irene? No. ¿Vino? No tú, Martín. Acaba de irse. Ah, bueno. ¿Dijo que quería? No, solo me pidió que te avisara que vino. Qué raro. Bueno, hola. Oye, me dijeron que viniste por acá. ¿Qué pasó? ¿Y qué música te gusta? Pues, hace cuenta la que pongo ahí en la clase. Tecno, electrónico, house, high energy. Órale. ¿Y eso también lo escuchas en tu casa? Pues, un poco, pero más me gusta lo bailable. La cumbia, la salsa, el tribal, con las botas bien empicudas. Sí, a huevo. ¿Y te gusta leer? Sí, me gusta mucho leer. ¿Conoces a Deepak Chopra? ¿Un viaje hacia el bienestar? No me suena. ¿Sabes? Él a mí, la verdad, me ha ayudado mucho. Hay una frase que me gusta muchísimo. El amor es inteligente y solamente te brinda lo que necesitas. Está padre, ¿no? Guau. Sí. Muy chido. Sí. Buenas noches. Hola Arturo No sé si tiene sentido esta carta No creo que te la mande Pero acá estoy Escribiendo este testimonio De la basura que soy Sé que no quieres volver a verme Que te jodí la vida Pero aunque no lo creas Yo me la arruiné también Estoy aquí en esta ciudad helada Completamente sola Y sin ganas de estar con nadie Más que contigo Lo que hice fue un acto Impulsivo y estúpido Estaba enojada Todavía estoy enojada Y te odio Te odio porque eres La mejor relación que he tenido No quiero pedirte perdón Por haber arruinado todo Pero creo que vale la pena decir Que las cosas entre nosotros Tampoco estaban perfectas Y que tarde o temprano Todo iba a explotar A lo mejor hubiera sido bueno Que explotara de otra manera Tal vez por eso Sí Te pueda pedir perdón Y te quiero Eso está No me vas a decir nada Está chido, ¿eh? Hay cosas padres De la carta Arturo No de la exposición Ya lo leí Y hubiera preferido No leerla Ok Digo Ya no viene el caso Bueno, pensé que nos haría bien A ti y a mí Era una cuenta pendiente A mí no me hizo bien ¿Por qué no te llegó a tiempo? ¿Cuándo la escribiste? Un poco después de que te fueras ¿Antes o después de casarte con Emmett? Me casé con él por los papeles Qué romántico Ya sé que la cagué Fui una pendeja Pues sí ¿Y sigues casada con él? Técnicamente Sí Ya Pero bueno, digo Igual tú y yo no estábamos nada bien Estábamos estancados Yo quería estar contigo Nada más Sí, claro, sí Pues justo eso Conmigo y con nadie más Y solo ir a restaurantes mexicanos Y no hablar inglés Y pues por eso te hubieras quedado en México, güey Sí, tienes razón Me hubiera quedado No sé a qué chingados fui A estudiar tu maestría, ¿no? Fui porque tú estabas muy decidida Y yo quería acompañarte Yo pude haber estudiado aquí Bueno, tampoco te hagas la víctima Las cosas entre tú y yo estaban bastante mal Eso no justifica nada No, ya sé que no Pero está bien aceptarlo Güey Si no tuvimos esta plática en su momento ¿Cuál es el sentido ahora? La neta Toma No me la tienes que regresar, ¿eh? Es tuya No, Irene Yo no la quiero Es tuya Ok O sea que nunca me vas a perdonar En tu carta decías que no tenía sentido pedir perdón Eso sí fue sensato Vine para que veas que yo no tengo pedos contigo Que no te guardo rencor Pude haberla roto y ya, pero preferí regresártela Ok Gracias La verdad a mí no me interesa seguirle dando vueltas a algo que ya pasó Y yo no tengo broncas, ¿eh? Podemos ser amigos Neta Neta Martín Espérate, espérate, espérate El niño Martín Espérate Está viendo la tele, amor Nos va a oír Está hasta el otro lado de la casa Igual, igual nos va a oír Martín, Martín Ay, si no se escucha, ¿qué, mi amor? No va a entender nada, tiene un año Martín, ya Ya Cati, no podemos seguir así Si no quieres acostarte conmigo ¿Qué? ¿Qué te vas a ir con otro o qué? No No, no Claro que no Pero quiero saber qué es lo que te pasa Ya no te gusto, ¿verdad? No, 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 mi amor, mi amor, no No es eso, no No es contigo Es con la vida, no sé No sé si es la maternidad, si son las hormonas Simplemente no tengo ganas ¿Entiendes? Vale Vale Se volvió Se nota que le gusta, ¿eh? Perdón, no puedo ¿Guillermo? Oye, te llegó mi mensaje, ¿verdad? Sí, perdón Tuve una emergencia ¿Cuatro cero? No mames Ok Órale, bye A este güey le vale madre el mundo Ya, güey, deja de quejarte Diario te quejas, renuncia Sí, claro, como si fuera tan fácil Solo toma una decisión y ya Por cierto Hoy fui al spinning Y los lunes hay un instructor nuevo Ah ¿Y? Pues estuvimos platicando después de la clase El güey es un tipazo O sea, hace lo del spinning nada más para pagar la renta Pero su pedo real Es la meditación ¿Neta? Ajá Mira qué bien ¿Y luego? Pues estuvimos platicando un ratote Y me invitó a comer a un chino súper rico Y luego me invitó a su casa Órale Ya sé Primero lo dudé Pero... Pero sí fui ¿Y qué pasó? ¿Cómo estuvo? Uf, increíble Me da pena contarte Órale Sí Sí, o sea, súper intenso Pero tierno Y así la atmósfera súper bonita Con incienso Una música linda Ay, no, o sea Además El kamasutra es para niños, ¿eh? O sea, él sí tiene un sexto sentido sexual ¿Qué, güey? ¿Sexto sentido sexual? Sí Me estás choreando Claro que no Sofía, por favor Chale No, no hay ningún otro instructor Es el mismo pinche alpinista de siempre ahí En la montaña imaginaria Esto ya suena más realista Y me dijo Que le gustaba Y que por favor Me anotara en el maratón de De reforma de 10 kilómetros ¿Y? Güey Obvio no voy a volver al gimnasio O sea Además ya pagué un mes por adelantado Eso es lo malo ¿Y cómo te vas a poner en forma? ¿Vas a tener que seguir con el plan del sexo casual? Pues Justamente por eso te hablé No sé Podríamos empezar con el El masaje que me prometiste Sería El sexo Sin compromiso Más alivianado del mundo O sea No te voy a A contar de mi día No te voy a pedir Que me presentes a tu mamá Todo eso ya lo sé Si quieres puedo ir por la loción Para el masaje Para Agarrar calor Te asustaste ¿Verdad? Qué bruto No No Te conozco Listo No Siempre Estás muy mal Listo Bien Tanto La Tanto 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 Tu, 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 tu Sé que solo tengo casi siete años, voy a ofrecer Tu, 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 tu Por eso es que me voy, por eso es que me estoy, por eso es que me voy.